¿Cuáles son las preguntas y las dudas? Bueno, dos cosas antes de arrancar con nuestro tema. Traje una cita de Lacan a la que voy a volver más adelante, pero quiero tirar la hora, hacer una interrupción, hablar un poco sobre qué es hacer filosofía a la gorra para mí, qué es lo que propongo y después volver y centrarnos en el tema. La cita de Lacan dice lo siguiente. Recordar aquí que la persona es una máscara no es un simple juego de la etimología, es evocar la ambigüedad del proceso por el que su noción ha llegado a tomar el valor de encarnar una unidad que se afirmaría en el ser. Es una cita un poco complicada para escucharla solamente y no leerla, así que vamos a volver sobre eso, pero quiero por lo menos dejar presentado el problema que es el problema de la persona, como está en la charla que habrán visto en el flyer, el dispositivo de la persona. Ahora vamos a hablar sobre el autor en el que nos vamos a centrar, pero obviamente, como verán por los libros que traje, el problema de la persona o el dispositivo de la persona excede al autor, a Roberto Espósito, del cual voy a hablar sobre todo. Entonces, vamos a hacer algunas referencias a otros personajes como Lacan y algunos otros. Pero antes de eso, antes de meternos en el tema, quiero compartir con ustedes dos cuestiones relativamente simples, que son, ¿por qué hago esto? y ¿por qué les voy a pedir su dinero por hacer esto? La primera tiene que ver con, digamos, yo la encargo de diferentes problemas, pero sobre todo creo que leer, pensar y crear en el ámbito de la filosofía implica encontrarse una y otra vez con el problema de que lo que se nos ofrece cotidianamente es muy opresivo, es muy reiterativo y hay muy poco espacio para pensar, crear, vivir de otra manera, ¿no? Estamos, todos participamos de juegos de reiteración y aprobación de reiteración. Y, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Está bueno encontrarse si uno tiene algunas otras inquietudes con algún amigo que tiene algún otro, este amigo medio raro, ¿no? que hace otras cosas y que uno le abre la cabeza diciendo, bueno, mirá la vida que lleva este tipo, ¿no? o este tío medio extraño que tengo en la familia. Bueno, para mí leer filosofía es juntarme todo el tiempo con ese tipo de gente todo el tiempo, una y otra vez con gente que no tiene miedo de pensar y crear problemas, de comprometerse con esos problemas y para hacer eso hay que ser muy generoso, es decir, para estar con alguien que vive y piensa de un modo radicalmente distinto al que nos invitan a pensar todos los días, hay que ser generoso, paciente, no hay que ser inteligente para dedicarse a la filosofía, hay que ser muy generoso, porque lo que primero nos sale cuando nos enfrentamos a otro tipo de discurso y otro tipo de práctica es eso es una porquería, eso es imposible, eso es utópico, eso es ridículo, eso es absurdo, es toda una serie de formas de resistencia frente a aquello nuevo que se nos presenta, como cuando escuchamos una nueva música, ¿no? que hicimos eso, es ruido, pero si la escuchamos una y otra vez empiezan a aparecer cosas y empezamos a dejarnos llevar por ese como ritmo nuevo. es muy importante para mí la cuestión de la escucha, de la escucha generosa, tampoco es un invento mío es una de las cosas que por lo menos encontré muy explícitas en Nietzsche y por eso les quiero leer es uno de los autores que vamos a trabajar hoy, además es el cumpleaños, hoy 15 de octubre así que le dedicamos esta pequeña, al comienzo el Zaratustra, el libro más conocido de Nietzsche a Zaratustra saben que es un profeta al que le va mal, digamos, ¿no? va a bajar su verdad de la montaña al pueblo y nadie entiende nada y no lo escuchan bueno, entonces él dice en un momento se ríen y no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos ¿habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿o acaso creen tan solo al que balbucea? y dice, porque se está preguntando por qué su discurso fracasa y dice, tienen algo de lo que están orgullosos ¿cómo llaman a eso que los llena de orgullo? cultura lo llaman entonces es, me parece un diagnóstico muy bueno que Nietzsche, porque es una pregunta que le interesaba mucho a Nietzsche ¿cuál es el punto de anclaje donde se para la resistencia a lo nuevo? ¿desde dónde se resiste a lo nuevo? ¿desde dónde demandamos una y otra vez el mismo discurso conservador? y dice, bueno, de una cultura de la cual participamos si uno está orgulloso de esa cultura si uno no está dispuesto a que eso en lo que uno fue formado quede un poco humillado, un poco ofendido si uno no está abierto a eso y entonces lo único que va a hacer es cerrar los ojos y los oídos entonces, generosidad es lo es una disposición que me parece que hay que tener indispensable la gente le tiene mucho miedo a generar los libros de filosofía porque cree que son difíciles y que no los van a entender lo que hace falta es mucha generosidad para leerlos una y otra vez una y otra vez y para no tener miedo a la no comprensión que no es ningún problema el problema es la no generosidad y el segundo tema el tema del dinero yo insisto siempre cuando hago las charlas a la gorra en que traigo los libros para que vean como el laburo que hay detrás de esto esto lleva mucho trabajo hacerlo muchas horas de leer muchos libros que comprar y me gusta presentar la actividad filosófica como una actividad productiva cercana a cualquier otra no como una actividad, insisto, de alguna especie de genio iluminado sino como algo que solamente es posible si uno se sienta muchas horas a leer a escribir y a pensar y para eso se falta dinero como para todo dinero es una palabra un poco complicada pero parte de lo que yo hago acá cuando paso la gorra es tratar de proponer que el problema de cómo hago para vivir de la filosofía que es el problema que muchos estudiantes de filosofía tienen o pueden tener es un problema que en realidad tenemos todos así como el problema de la generosidad que yo comentaba antes es un problema que tenemos todos cuando nos encontramos con otro y el problema de cómo vivimos materialmente cómo podemos pagar la luz, el gas y el alquiler y llegar hasta acá y comer de una manera que no sea vendiendo nuestras horas a otro no sabiendo bien para qué tipo de proyecto es algo que nos tendríamos que preguntar todos no solamente los que hacemos filosofía ahora me parece que no solamente hay que planteárselo como pregunta teórica sino que hay que ponerlo en práctica o sea la única forma de problematizar las cosas un poco más seriamente es llevarlas a la práctica entonces mi pequeña manera de problematizar cómo nos ayudamos a vivir entre nosotros haciendo cosas que nos interesen y que sean y que nos guste compartir con los otros es pidiéndoles su dinero al final de la charla sin mayores mediaciones así que es lo que voy a hacer cuando termine de de leer bueno así que eso como introducción vamos a nuestro tema hay una imagen del poeta francés Paul Valéry que me gusta mucho es algo así bienvenido las palabras que usamos todos los días funcionan porque pasamos muy rápidamente por arriba de ellas como si fuera una tabla de madera muy frágil que está en un camino en un camino de montaña hay un precipicio entonces se pone una tabla de madera y uno pasa rápidamente si uno pasa por la tabla enseguida el puente se funciona ahora si uno se queda un poco y se detiene sobre esa tabla que es frágil seguramente esa tabla y sobre todo si uno empieza a a saltar un poquito arriba o a bailar o a cambiar el ritmo seguramente esa tabla se empieza a resquebrajar se rompa y uno caiga al vacío bueno Paul Valéry el poeta y gran pensador ensayista Paul Valéry decía eso es lo que pasa con todas las palabras que utilizamos ¿no? uno utiliza la palabra vida uno utiliza la palabra tiempo y funciona ¿no? nos entendemos todo ahora uno se detiene un poco a pensar qué es la vida o qué es el tiempo y uno se cae en el barranco ¿no? entonces se los leo de con sus propias palabras porque es un gran escritor Paul Valéry dice así no entendemos a los otros ni nos entendemos a nosotros mismos sino gracias a la velocidad de nuestro paso por las palabras no hay que insistir en ellas so pena de ver que el discurso más claro se descompone en enigmas en ilusiones más o menos conscientes entonces es algo que bueno en otras charlas yo lo trabajé un poco más pero me interesa mucho la cuestión temporal es muy interesante es solamente una cuestión temporal hay que demorarse y eso tiene que ver con lo que yo les comentaba de la generosidad uno tiene que tener la disposición y el tiempo el tiempo físico y existencial de demorarse en un problema ¿no? lo que hacen los filósofos es simplemente demorarse por ahí toda su vida en un solo problema que a uno le pasa por arriba entonces algo de eso hay en el modo de entender o en uno de los modos de entender el trabajo filosófico ¿no? un detenerse en conceptos que utilizamos sin pensar en esos conceptos y comenzar a revisarlos a desarmarlos a ponerlos a prueba a investigar su historia que es algo que muchas veces hacen los filósofos para pensar ¿no? tratar de ver que las palabras y los conceptos que usamos tienen una historia a ver las condiciones de formación de cuándo se empezó a usar tal o cual concepto y también a tratar de ver qué consecuencias tiene que utilicemos esos conceptos entonces todo esto era para decir que en este caso tenemos una palabra que es la palabra persona y tenemos a un tipo un filósofo un pensador que va a detenerse en esta palabra es el filósofo italiano Roberto Espósito un filósofo que está vivo ya eso es un poco extraño en general uno lee o escucha hablar de filósofos muertos y piensa que la filosofía es algo muy antiguo o por lo menos clásico de la modernidad clásica hay muchos filósofos y por suerte se hace mucha filosofía Roberto Espósito se dedica sobre todo a una digamos subdisciplina de la filosofía que está un poco de moda en los últimos 10, 15 años que se conoce como biopolítica vamos a hablar un poco de eso de esa cuestión pero bueno sobre todo se ocupa de filosofía política pero desde una visión biopolítica vamos a ver de qué se trata entonces vamos a organizar ¿qué tal? ¿cómo estás? si no tenés ahí si buscate una silla vamos a organizar la charla en cuatro momentos el primer momento se titula tanatopolítica o la medicina nazi el segundo momento se titula derechos humanos y triunfo de la persona el tercer momento se titula el concepto de persona muestra su lado oscuro y el cuarto se titula filosofía de lo impersonal así que arranquemos tanatopolítica o la medicina nazi imaginemos lo siguiente una pila de cuerpos humanos muertos apilados desordenadamente como mercadería vencida imaginemos lo siguiente un hombre un judío esperando el momento en que la anunciada sentencia de muerte finalmente lo alcance les voy a leer una una pequeña cita de de primo levy ¿no? ustedes lo conocerán uno de los sobrevivientes de Auschwitz que más escribió y dio testimonio de lo que vivió ahí en este libro están compilados tres de las obras más importantes él dice así hace tiempo que he dejado de intentar entender por lo que me toca estoy tan cansado de mantenerme sobre el pie herido que todavía no me han curado tan hambriento y muerto de frío que nada me interesa ya este puede ser muy bien el último día de mi vida y esta sala la cámara de gas de que todos hablan ¿qué puedo hacer? lo mejor es apoyarme en la pared cerrar los ojos y esperar imaginemos lo siguiente una organización de eficiencia industrial una aceitada maquinaria burocrático administrativa cuya función es higienizar una comunidad extirpar los elementos biológicos adversos para apilarlos luego como si fueran mercadería vencida esto es lo que Espósito llama la tanatopolítica nazi una política de la muerte tanatos muerte en la que la defensa de la vida del cuerpo étnico ario de la raza entendida como cuerpo viviente de la comunidad se invirtió en una política de muerte ¿cómo se llega a apilar cuerpos de esa manera? a empujar esos cuerpos hacia la muerte la estrategia dice Espósito consiste en un proceso de despersonalización se les quita el estatus de persona para dejarlos identificados con un desnudo sustrato biológico es algo vivo que es amenazante que molesta pero no es persona los judíos no eran personas eran alimañas eran virus eran ratas un cuerpo vivo entonces el de los judíos es sacrificado para que se fortalezca otro cuerpo viviente que era el de la raza aria es una política de la vida transformada en política de muerte les leo una cita de Espósito dice la enfermedad que los nazis quisieron eliminar fue precisamente la muerte de la propia raza fue esto lo que ellos quisieron matar en el cuerpo de los judíos y de todos los que parecían amenazarla desde el interior y desde el exterior por otra parte esta vida infectada era considerada como ya muerta por lo tanto los nazis no percibieron su propia acción como un verdadero asesinato se trataba más bien entonces hasta ahí la cita de Espósito se trataba más bien de una terapéutica una terapéutica es decir una curación operada en términos médicos hablamos de medicina pero no simplemente como un modelo como una metáfora los profesionales médicos ocuparon un lugar central en esta maquinaria en esta gran maquinaria tanatopolítica les leo del libro de uno de los libros más importantes de Espósito que se llama Bios justamente Biopolítica y Filosofía dice ahí Espósito sobre el papel de los médicos en la maquinaria nazi seleccionan la rampa de acceso al campo inicio del proceso de gaseo declaración del deceso extracción de los dientes de oro a los cadáveres supervisión de los procedimientos de cremación ningún paso de la producción en serie de muerte escapó al control médico este papel que los médicos cumplían no era solamente instrumental no es que los médicos eran utilizados por los malvados nazis no había una utilización del saber médico contra los propios principios de la medicina sino que más bien había una interpretación muy particular de esos principios de la medicina leo nuevamente Espósito a fin de cumplir su misión terapéutica se hicieron verdugos de aquellos a quienes consideraban no esenciales o nocivos para el incremento de la salud pública un concepto muy importante para la biopolítica el concepto de salud pública desde este punto de vista se ha sostenido con razón que el genocidio no fue resultado de la ausencia de una ética médica sino de la presencia de una ética transmutada en su opuesto estaban salvando un cuerpo viviente el holocausto fue entre otras cosas un problema de salud pública analizado desde este punto de vista y más allá de este rol de los médicos la figura misma de Hitler era muchas veces nombrada como la del gran médico alemán y él mismo decía cosas como esta y cito una pequeña frase de Hitler dice así el descubrimiento del virus hebreo es una de las más grandes revoluciones de este mundo la batalla en que estamos empeñados es igual a aquella combatida en el siglo pasado por Pasteur y Koch ¿por qué entonces Espósito insiste sobre el papel de la medicina en el nazismo porque deja en evidencia hasta qué punto los análisis biopolíticos son adecuados para entender este fenómeno es decir cuáles son las posibles consecuencias cuando la política se encarga de cuidar de tratar y de administrar la vida porque eso se trata la biopolítica el cuidado el tratamiento y la administración de la vida leo nuevamente a Espósito envíos el régimen nazi llevó a un grado nunca antes de alcanzado la biologización de la política trató al pueblo alemán como un cuerpo orgánico necesitado de una cura radical consistente en la extirpación violenta de una parte de él muerta ya espiritualmente por supuesto que Espósito no fue el primero en hacer este tipo de análisis el padre digamos así de la criatura de lo que se conoce como la biopolítica es Foucault que también el cumpleaños eligió nacer el mismo día que Nietzsche así que festejamos el cumpleaños de Nietzsche y de Foucault 15 de octubre fue Foucault el que marcó el camino sobre todo no nos vamos a meter en análisis de Foucault si quieren después cuando charlamos más adelante pero él lo propuso con una marca del modo de hacer política en la modernidad esta biologización de la política una puesta en práctica de lo que él llamaba el biopoder en términos de Foucault esto lo es importante porque él también marca que esto es una buena manera de analizar lo que pasó con el nacionalsocialismo hola Cintia entonces les voy a leer una pequeña cita de este este es uno de los cursos de Foucault que él daba en el Collège de France que se llama defender la sociedad y bueno ya podemos hacer por lo menos una pequeña una pequeña relación en esta defensa médica frente a las amenazas biológicas externas o internas entonces Foucault dice lo siguiente acá poder disciplinario biopoder todo esto recorrió y sostuvo a pulso la sociedad nazi a cargo de lo biológico de la procreación y de la herencia todas cosas que les interesaban muchísimo a los nazis como todos ustedes saben a cargo también de la enfermedad y los accidentes no hay sociedad a la vez más disciplinaria y aseguradora que la que introdujeron o en todo caso proyectaron los nazis el control de los albures propios de los procesos biológicos era uno de los objetivos inmediatos del régimen la biopolítica justamente se encarga de eso de lo que atañe a la población en tanto conjunto de seres vivos reproducción mejoramiento de la raza eugenesia entonces ¿qué es lo importante para nosotros atendiendo al concepto de persona? que la despersonalización operada en este caso sobre los judíos y otros marginales la reducción a puro cuerpo biológico permitió este especial tratamiento médico exclusivamente perpetrado sobre quienes no eran considerados personas por otra parte se trata de una operación que se practica cotidianamente digo no es algo que suceda solamente en tiempos de los nazis cuando llamamos al otro monstruo cuando llamamos al otro chorro negro etcétera etcétera cuando llamamos animal cuando usamos cualquier forma de nominación y de clasificación que le quita al otro el estatus de persona estamos abriendo a la puerta para que sobre él o sobre ella o sobre eso como se lo va a denominar se practique la fría cirugía de la extirpación estamos habilitando su higienización si uno escucha el vocabulario de la gente que dice estas cosas van a escuchar cosas como hay que limpiarlos van a escuchar cosas que se acercan a una forma del discurso de la higiene pública de la salud pública desde el punto de vista de la muerte no hace falta retroceder en el tiempo y escuchar a los nazis segundo punto derechos humanos y triunfo de la persona pocos años después de terminada la segunda guerra y el proceso nazi en 1948 sale a la luz de la declaración universal de los derechos del hombre y en el centro de esta declaración está el concepto de persona para qué para tratar de salvaguardarnos frente a este tipo de situaciones más que recién hablamos les leo el segundo artículo de la declaración de los derechos del hombre de 1948 toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición es el artículo 2 toda persona entonces si lo que hicieron los nazis fue despersonalizar a varios grupos de seres humanos lo que hay que hacer se plantearon los que escribieron la declaración de los derechos del hombre es no dejar a nadie afuera del paraguas protector de la persona para no ser simple carne a disposición de los tratamientos higiénicos así la persona pasa a ser del orden de lo intocable de lo sagrado de lo que porta su propia dignidad digamos que ningún estado o fuerza institucional podría legítimamente aplastar que lo hagan es otra cosa que lo siguen haciendo es otra cosa pero ya no es legítimo por lo menos esa es la pretensión de la declaración de los derechos del hombre les leo entonces ahora en realidad del libro que es el central para toda esta charla que es el que se llama tercera persona de expósito política de la vida y filosofía de lo impersonal dice ahí expósito al comienzo de la obra puede ser sagrada o cualitativamente apreciable solo la vida de aquello que es capaz de ofrecer las credenciales de la persona si yo entro en el ámbito si yo puedo demostrar que soy persona ahí entro en el ámbito de lo sagrado de lo intocable entonces el concepto de persona dice expósito triunfó ¿por qué triunfó? porque además de estar ahí para protegernos frente a posibles genocidios y otros maltratos terribles sirve como punto de acuerdo para un montón de discusiones hay un montón de discusiones de ámbitos en los que se discute a partir del concepto de persona problemas bioéticos problemas jurídicos y problemas filosóficos donde las diferentes posiciones no ponen en duda que hay algo en la persona que efectivamente lo pone a uno si uno puede mostrar esas credenciales en este ámbito de lo sagrado les pongo un ejemplo muy claro cuando un embrión humano se transforma en persona algunos van a decir en el momento de la concepción algunos van a decir a los tres meses algunos van a decir a los seis algunos van a decir al nacimiento no importa no vamos acá a discutir la cuestión del aborto no lo que quiero decir es que la pregunta nadie discute que la cuestión es saber cuando es un embrión humano que como tal un embrión humano para muchos no es una persona hasta determinado momento pero en el momento en que es persona ahí si hay que protegerlo ahí si es una vida etcétera etcétera entonces triunfa en tanto concepto dice espósito y también en que momento algo del orden del humano deja de ser persona por ejemplo alguien que está en lo que nosotros llamamos usualmente estado vegetativo sigue siendo una persona y acá tenemos las cuestiones que tienen que ver con se me fue la palabra tanatos está eutanasia gracias tanatos me pasa que como eugenesia me quedó como una asociación negativa no quería bien eutanasia bien buena muerte digamos entonces vuelvo a leerles de tercera persona una cita una cita de espósito dice así sea con referencia a los ámbitos de la filosofía y la teología o bien a los más especializados del derecho y la bioética aquella la categoría de persona permanece como fuente de legitimación para todo discurso teóricamente correcto nadie se pone a discutir eso por eso le dice bueno yo voy a escribir este libro estoy escribiendo esto para ver qué hay por debajo y ver cuáles son las consecuencias de que nadie discuta que nadie se meta con este concepto de persona entonces a la vez lo personal es festejado hoy en día como el ámbito de lo singular de cada uno de nosotros todos tenemos ideas personales estilos personales ¿no? hay una no quiero decir confusión pero hay una indistinción entre lo singular y lo personal lo personal vendría a ser lo más propio de lo que somos y por supuesto el mercado ha tomado buena cuenta ¿no? de esto y nos ofrece hoy en día la fiesta permanente de la personalización perpetua al mismo tiempo las consultoras ayudan a las empresas a brindarnos atención personalizada es decir lo que hace Espósito es decir pensemos porque esta palabra este concepto está dando vueltas en un montón de ámbitos entonces les voy a leer de este librito que en realidad no es un libro sino son dos conferencias que dio Espósito se llama el dispositivo de la persona pero son dos conferencias que dio una acá en Argentina y otra creo que en Estados Unidos presentando el libro entonces si quieren puede ser una buena puerta de entrada antes de leer el libro es bastante más claro siempre una conferencia Espósito dice lo siguiente en tiempos en que aún los partidos políticos ambicionan a llegar a ser personales para producir la identificación de los electores con la figura del líder cualquier gadget es vendido por la publicidad como personalizado en extremo adaptado a la personalidad del comprador y destinado así a darle mayor relieve entonces diferentes lugares donde triunfó el concepto de persona también en ciertos en buena parte de la psicología no del psicoanálisis de la psicología de una cierta psicología humanista está haciendo y ha hecho furor el concepto de persona por ejemplo hay un libro muy leído de Carl Rogers que es un psicólogo norteamericano que se llama el proceso de convertirse en persona es una especie de best seller el proceso de convertirse en persona y si uno mira un poco los libros de autoayuda va a ver que no solamente los libros de autoayuda sino todo este mundo del coaching y estas cuestiones motivacionales nos invitan a desarrollarnos como personas crecer como personas ser mejores personas bueno etcétera etcétera entonces la pregunta que se hace Espósito es ¿puede el concepto de persona ayudarnos a ser mejores? ¿puede desarrollar nuestra singularidad como supuestamente se nos promete? ¿y puede protegernos frente a los peligros de los regímenes totalizantes como el nazismo? Bueno Espósito duda de las tres cosas ¿sí? Ahí dice para empezar una paradoja con esta excesiva personalización que vemos por todos lados dice así les leo nuevamente el dispositivo de la persona cuanto más se trata de recortar las características inconfundibles de la persona tanto más se determina un efecto opuesto y especular de despersonalización especular en el sentido de en espejo ¿verdad? cuanto más se intenta personalizar hay algo que se despersonaliza como su opuesto como su reflejo eso es lo que se llama una paradoja les voy a poner un ejemplo muy claro que todos creo que conocemos que es Facebook Facebook es espacio 100% personal ¿no? mío tuyo de cada uno y 100% personalizable cada uno lo hace ¿no? en el que ¿qué sucede? terminamos cosificados serializados atravesados por las categorías que nos ofrece el aparato como fabricados en serie el lugar donde supuestamente cada uno puede expresar su personalidad y finalmente termina siendo como todos sabemos bueno no se falta insistir mucho entonces esa es esa es parte de la paradoja que él quiere mostrar pero aún más grave está efectivamente protegida la vida humana por este dispositivo de la persona que se plasmó en la declaración de los derechos del hombre bueno esto es lo que Foucault perdón Espósito valga el fallido duda aún más les leo lo siguiente el creciente número de muertes por hambre guerras enfermedades endémicas es por demás elocuente con respecto al grado en que no se hacen efectivos lo que han sido denominados derechos humanos por lo cual Espósito dice bueno muy lindo está bien no se está burlando pero está diciendo seguramente con las mejores intenciones la declaración de los derechos ya pasó un buen tiempo esto está funcionando entonces bueno acá hay varias posibilidades como muchos afirman los derechos humanos son digamos en este punto una bandera que se utiliza con distintos fines en nombre de los derechos humanos tales y cuales cosas como suelen hacer los países centrales más eso que una apuesta en práctica real de lo que esos derechos garantizarían les leo nuevamente lo que dice Espósito en este sentido dice hoy como nunca antes la noción de derechos humanos aparece inmersa una manifiesta contradicción un creciente éxito en el plano de la enunciación todo el mundo dice que hace todo en nombre de los derechos humanos confirmado por la multiplicación de convenciones inspiradas en ellos se corresponde con una desconfianza cada vez más pronunciada en su efectiva actuación entonces hace más de 60 años que si hay algo que no está garantizado es el derecho a la vida y frente a eso hay dos posibles hipótesis la primera es bueno es la progresista estamos expandiendo los derechos humanos ya vamos a llegar cada vez hay más gente incluida lo que pasa es que hace falta más inclusión esa idea de bueno estamos llevando la democracia a todos lados esto lleva tiempo es un proceso etcétera etcétera bueno entonces así como se lleva la democracia se llevan junto con ella los derechos humanos a donde todavía no funcionan Espósito tiene otra hipótesis obviamente Espósito tiene la hipótesis de que el concepto mismo de persona es el que porta el problema y que no se trata de expandir el uso del concepto de persona que es lo que harían los derechos humanos sino de repensarlo les leo nuevamente una cita de tercera persona dice la fallida recomposición entre derecho y vida ¿qué quiere decir esto? en el sentido de que el derecho proteja a la vida esos son los derechos humanos la fallida recomposición entre derecho y vida se produce no a pesar de la afirmación de la ideología de la persona sino en razón de esta dice Espósito y sigue de que ese fracaso debe reconducirse conceptualmente no tanto a las limitaciones de ella como a su expansión no en suma al hecho de que aún no hemos entrado plenamente en su régimen de sentido sino a que nunca salimos en verdad de él no hay que esperar que el concepto de persona llegue a todos lados y ahí finalmente todo orden vital todo ámbito de lo humano va a estar protegido sino que hay que darse cuenta que hay algo en el concepto mismo de persona según Espósito que porta el problema insisto entonces vamos a ver y hacer esta operación que había anunciado con las palabritas de Paul Barri de bueno hacer un poco la historia de este concepto para ver qué es lo que tiene debajo a bailar un poco sobre este concepto y ver esas grietas salute entramos entonces en la tercera sección que titulé el concepto de persona muestra su lado oscuro porque justamente en este segundo momento es el momento en que Espósito muestra cómo triunfó y no parecería tener nada malo el concepto de persona entonces él va a hacer una especie de genealogía de este concepto para empezar ¿de dónde viene la palabra? persona bueno del griego prosopon prosopon es una máscara la máscara que usaban bueno estamos en teatro en la Grecia clásica en el teatro se usaba una máscara que no solamente servía para personificarse el prosopon era de ahí la relación entre persona y personaje sino que también tenía un pequeño dispositivo para que se escuchara mejor la voz y por eso de ahí se traspasa al latín como personare ¿no? era un pequeño dispositivo de resonancia para que el actor para que la voz del actor se escuchara mejor entonces la persona es una máscara ¿no? en su origen que como toda máscara ¿qué es lo que hace? oculta un rostro ¿sí? oculta un rostro que es el rostro biológico pone un rostro por delante que es un rostro cultural espiritual ¿sí? y le da otra apariencia a ese rostro por supuesto ¿no? y de ahí lo que decíamos la relación entre persona y personaje la máscara oculta el cuerpo esto es lo que le interesa a Espósito desde el principio el concepto de persona aún cuando no era utilizado como ahora cuando era simplemente la máscara teatral lo que hace la máscara es ocultar el cuerpo nuestro rostro biológico y ese nuevo rostro esa personificación queda asociada a lo espiritual sobre todo se representaban figuras ¿no? heroicas dioses etcétera bueno también lo mismo en el uso de las máscaras funerarias por ejemplo ¿no? sobre el rostro sobre el cadáver les leo lo que dice Espósito en tercera persona nuevamente dice antes de ¿me lo perdí? bueno lo leo de acá antes que representar la dimensión corpórea del ser humano la función de la máscara fúnebre es representar en especial su dimensión espiritual o su cualidad moral desde la perspectiva de la vida ultramundana entonces la persona como máscara es un rostro espiritual que se imprime sobre el rostro corporal y vamos a ir viendo que la hipótesis principal de Espósito es que justamente lo que gobierna al cuerpo es esa máscara espiritual y es eso lo que quedaría protegido cuando se protege a la persona y no el cuerpo vamos a ver por eso ahora después de que hicimos parte de nuestro recorrido podemos leer otra vez la cita de Lacan que les leía al comienzo ahora con un poco más de espacio para que entender lo que estaba diciendo acá Lacan dice recordar aquí que la persona es una máscara no es un simple juego de la etimología es evocar la ambigüedad del proceso por el que su noción ha llegado a tomar el valor de encarnar una unidad que se afirmaría en el ser hubo un proceso que hizo que eso que en principio es puro artificio una máscara un dispositivo auditivo etcétera una falsificación del rostro termina afirmándose en el ser termina teniendo mayor entidad que el rostro biológico o que el cuerpo que oculta bien entonces primer primer origen del concepto de persona esta idea de máscara además de este origen en la máscara Espósito encuentra tres grandes tradiciones detrás de lo que él empieza a llamar el dispositivo de la persona el cristianismo la filosofía moderna y el derecho romano que bueno no son no son pequeñas tradiciones sino que son las tradiciones que vertebran lo que nosotros buena parte de lo que nosotros somos el derecho romano la filosofía moderna y el cristianismo hay algunas otras cosas pero no mucho más digamos si me permiten exagerar un poco que me gusta bueno así que pasemos un poco revista a esta cuestión para el cristianismo somos un compuesto de alma y cuerpo pero la persona se caracteriza por dominar su cuerpo un filósofo cristiano muy importante Jacques Maritain participó de la redacción de la declaración de los derechos del hombre fue digamos uno de los partícipes muy importantes y afirmaba lo siguiente Jacques Maritain la persona humana tiene derechos de por sí en cuanto persona una totalidad dueña de sí misma y de sus actos por consiguiente ella no es tan solo un medio sino un fin un fin que debe ser considerado como tal vamos acercándose un poco a Kant ¿no? la idea de que no hay que tratar al otro como un medio sino como un fin ¿por qué? porque es una persona dueña de sí misma dice Jacques Maritain lo que importa de lo que dice Maritain es que la persona insisto es dueña de sí misma y de sus actos ahora para eso es necesario que someta a sus aspectos corporales yo tengo que ser dueño de mi cuerpo para ganar las credenciales de la persona esto es constitutivo dice Espósito y se los voy a leer de acá de del dispositivo de la persona de la doble realidad hecha de alma y cuerpo que constituye para el cristianismo la vida del hombre en tanto el cuerpo no sea declarado en sí malo porque fue creado igualmente por Dios siempre representará nuestra parte animal y como tal estará sometido a la guía moral y racional del alma ¿no? o sea obviamente no se puede decir que el cuerpo de por sí es malo lo que sí se puede decir es que el cuerpo tiene que ser guiado gobernado dirigido manejado como ustedes quieran cualquiera de las metáforas que indican poder ¿no? ejercicio del poder y dominio desde lo que llamamos la persona con lo cual ahí hay un desdoblamiento que es el mismo que muestra la máscara entre el rostro biológico y ese rostro espiritual bien cristianismo en la filosofía moderna también el sujeto que es uno de los conceptos centrales para pensar al hombre en la filosofía moderna el concepto de sujeto está asociado a la soberanía racional sobre el propio cuerpo Hobbes el amigo Thomas Hobbes el Leviatán ¿no? casi uno de los primeros grandes libros de filosofía moderna designa al Leviatán o al Estado justamente como una persona artificial que está conformada por un conjunto de personas naturales que son las que realizan el pacto al principio del libro hay una una analogía muy interesante de cómo el Estado tiene como nuestro cuerpo digamos músculos que son los que los que tienen la fuerza represiva y resortes y los que bueno como ese Estado está hecho a imágenes y semejanza de quienes lo crean como una persona artificial en este caso ahora sabemos que para crear este este Leviatán este Estado las personas naturales transfieren sus derechos a esta persona artificial renuncian y transfieren parte de sus derechos pero buena parte de ellos sobre todo de su libertad bueno les leo el Leviatán dice así en el capítulo 16 persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas bien sea como suyas bien como representando las palabras y acciones de otro hombre o de cualquier otra cosa a la que se atribuyan verdaderamente o por ficción ahí está digamos la cuestión de la representación si yo por ficción represento un papel también soy una persona en tanto personaje y si yo como político represento la voluntad popular supongamos también es una persona artificial entonces dice cuando se consideran como suya se le llama entonces persona natural y cuando se consideran como en representación de las palabras y acciones de algún otro entonces es una persona artificial o simulada eso es Hobbes textual entonces es muy interesante que el reverso de la construcción de esa persona artificial es la cosificación de las personas naturales cuyas decisiones políticas van a quedar en manos del leviatán es decir no hay construcción de una persona en tanto artificio en tanto estado si no hay una renuncia de la libertad natural que todos tenemos es un proceso en algún punto cercano al que estabas mostrando antes cuando se pone un rostro enfrente del rostro biológico queda aplastado y gobernado ese primer cuerpo biológico natural por ese rostro artificial Hobbes por un lado vamos a traerlo también al amigo Locke la tradición liberal Hobbes claramente no es un liberal pero las cosas en este sentido no cambian mucho Locke es el padre digamos del liberalismo moderno en sentido político y en su segundo ensayo sobre el gobierno civil dice lo siguiente aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres sin embargo cada hombre tiene una propiedad en su propia persona a quien nadie tiene derecho alguno sino él esa es la parte central del liberalismo todos tenemos como personas una propiedad dice ¿no? que no puede ser avasallada por nadie ¿no? bueno ¿qué quiere decir eso? que hay un gobierno de nosotros al interior de nosotros mismos es el principio en base al cual decimos mi cuerpo es mío la pregunta donde está tratando de ir expósito es ¿quién es el que dice mi cuerpo es mío? ¿no? y el Estado no tiene que intervenir sobre mi cuerpo bueno soy yo en tanto persona y la pregunta que nos puede sonar un poco extraña salvo que uno sea muy generoso es bueno pero el que dice mi cuerpo es mío ¿es el cuerpo? o es este gobierno racional de lo que podemos llamar el alma lo que podemos llamar el yo la conciencia ¿sí? no nos vamos a meter en todas esas disquisiciones que no le permite expresarse al cuerpo eso es parte de lo que Expósito quiere pensar digo para que empezamos a entender por dónde va su propuesta les leo lo siguiente entonces para terminar con la cuestión de la filosofía moderna dice Expósito tanto para Locke como para John Stuart Mill la persona al no ser sino tener un cuerpo es la única propietaria de éste y por lo tanto está autorizada a hacer con él lo que le parezca la persona posee un cuerpo acá tenemos la famosa o la famosa no para mí famosa no para Expósito lo que llamamos un rato la paradoja de la personalización cuanto más persona se es más se posee y se cosifica lo impersonal cuanto más derechos tiene la persona menos derechos tiene lo que no es personal esa es la cuestión especular de la cual él está hablando antes se los leo dice así Expósito se podría decir que dentro de cada ser vivo la persona es el sujeto destinado a someter la parte de sí misma no dotada de características racionales es decir corpórea o animal bien tercer eje histórico el derecho romano el derecho romano es muy interesante porque se puede ver muy bien como el que es plenamente persona que es el pater dispone de de otras cuasipersonas mujer hijos esclavos son cuasipersonas no son personas ¿por qué? porque no pueden poseer a otros no tienen los derechos plenos no tienen las credenciales de la persona y se ve muy bien lo que Expósito denomina el dispositivo de la persona porque hay momentos en los cuales por ejemplo el hijo puede llegar a ser pater y pasa a ser persona plena o por ejemplo cuando el pater libera a un esclavo el esclavo también pasa a ser persona lo cual muestra muy bien y por ejemplo las mujeres nunca pueden llegar a ser personas lo cual bueno sirve para pensar todo lo que sucede hoy en día y mucho más ¿verdad? o sea lo que está mostrando Expósito es que el dispositivo de la persona deja siempre por su propia definición a un gran ámbito del orden de lo humano y de lo vivo por fuera no se le puede dar a todo las credenciales de la persona entonces la persona es aquel que puede y se define así disponer como lo decía Locke justamente de lo que es no personal entonces el padre de familia con los derechos plenos de persona puede disponer de sus hijos de los esclavos de la mujer etcétera entonces es aquel que ordena que señorea por eso les decía al desablar del poder el ámbito de lo no personal vuelvo a leer a Expósito acá en tercera persona dice así sobre sobre este tema de el 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 funcionamiento del dispositivo como pasaje del ámbito de lo personal a lo no personal y viceversa nosotros vimos el pasaje de lo personal a lo y la despersonalización operada sobre los judíos hablamos de eso al principio entonces Expósito dice es el pasaje de un estado al otro de la esclavitud a la libertad y a la inversa donde no sólo interesa el efecto de personalización o despersonalización resultante sino los infinitos estados intermedios que escanden el tránsito nunca definitivamente cumplido y siempre reversible entre la persona y la cosa ¿se entiende? es una gradación entre la cosa que está a nuestra absoluta disposición y la persona y alguien que es persona plenamente siempre puede ser transformado en cosa ¿no? esclavo judío el judío de clase alta que nunca pensó que no y de pronto se quedó ¿no? más cercano a la cosa bueno etcétera entonces lo que después estoy diciendo cuidado porque si bien este dispositivo parece ser parece funcionar como una protección sin embargo habilita esto que me parece que bastante bien está mostrando entonces ser persona implica poseer disponer y someter a lo no personal a las casi personas a lo animal eso también sirve para pensar la cuestión de los derechos animales que se discute mucho hoy en día ¿no? se puede ver cada tanto en los diarios se le dio a un orangután el derecho el mismo derecho que una persona ¿qué es lo que sucede ahí? por eso cuando alguien no muestra que gobierna su propio cuerpo correctamente de acuerdo a ciertos estándares un niño un loco o algún incapaz de algún tipo de estándar de capacidades ¿qué se hace? se lo pone a disposición de una persona responsable ¿no? padre, madre tutor o encargado y puede entonces disponer de esa cuasi persona o de esa semi persona yo sé que los nombres suenan fuertes pero así funcionan las cosas digamos ¿no? son semi personas o cuasi personas desde el punto de vista del derecho esto también se discutió en parte en la nueva ley de salud mental acá en Argentina hace no mucho tiempo la conclusión entonces de esta tercera parte es que el dispositivo de la persona incluye siempre excluyendo ese gran paraguas protector ¿no? siempre opera una exclusión ¿por qué? por la relación que tiene la persona con el derecho la persona es una categoría específica del derecho por eso es que expósitos lo arrastren el derecho romano al cual le debemos mucha por supuesto y por eso los derechos humanos que también son categorías por supuesto del derecho internacional entonces expósito lo que hace es mostrar un funcionamiento del derecho les leo lo siguiente un aspecto dice expósito que atañe al funcionamiento general del derecho es decir la facultad de incluir por medio de la exclusión por más que pueda ser ampliada la categoría de quienes gozan de determinados derechos es definida solo por contraste con quienes al no ingresar en ella resultan excluidos digamos se entiende lo que está diciendo expósito expósito dice esperen si necesitamos el concepto de persona es porque todos los humanos o todo lo del orden del humano no puede ser persona sino no haría falta si persona y humano fueran lo mismo entonces no haría falta el concepto de persona diríamos todos los humanos o todo lo del orden del humano es sagrado pero no decimos persona y persona implica un dominio sobre algo del orden del humano que tiene que ver sobre todo con nuestro cuerpo que es lo que queda excluido justamente y eso puede ser un niño y eso puede ser una mujer y eso puede ser un hombre etcétera entonces esto es lo que está en el centro de la cuestión no todos pueden ser personas por definición no todos los humanos ni todo lo que es del orden del humano ni de lo viviente entonces dice expósito lo siguiente si la categoría de persona coincidiese con la del ser humano no habría necesidad de ella que es lo que les estaba comentando que es entonces la persona un dispositivo artificial una máscara teatral como habíamos dicho que eleva a algunos humanos a un estatus superior en que tienen ciertos derechos garantizados mientras al mismo tiempo excluye de ese estatus a otros humanos y al cuerpo mismo del que es considerado persona es muy importante entender esto no se trata simplemente de que un tipo de humanos sí y otro tipo de humanos no dentro nuestro opera el dispositivo de persona excluyendo a nuestro cuerpo de tener voz y voto por decirlo así ahora vamos a ir hacia ellos les leo una última cita de expósito para pasar al último punto ser plenamente persona significa mantener o empujar a otros individuos vivientes hacia los límites de la cosa yo no puedo ser persona sino estoy todo el tiempo manteniendo a mi propio cuerpo cercano a la cosa mostrando todo el tiempo que mi cuerpo está dominado por mí cuando digo cuerpo digo pulsiones y muchas cosas más como ustedes supondrán y ahora vamos a hablar un poco de eso por eso el expósito sostiene que el paradigma de la persona no es el lugar que podemos encontrar para salvaguardar la vida es un lugar de dominio y bastante despótico de lo viviente en nosotros y en otros y entonces ¿qué? pasamos al cuarto y último y última sección filosofía de lo impersonal entonces el expósito propone comenzar a pensar por otro lado porque la filosofía es este estas ganas destructivas ¿no? que estuvimos recorriendo con el expósito este este análisis análisis saben es es separación descomposición en los elementos es agarrar la palabra persona y no y ver de qué está hecha y eso implica destruir a la cosa ¿no? y por otro lado también tiene que proponer bueno por acá va el lado de la propuesta hay que volver a armar algo bien eso es lo que se llama lo impersonal expósito obviamente no dice que hay que rechazar todo el conjunto de conceptos de la filosofía política moderna ¿no? que implica ¿no? el sujeto individual con sus derechos etcétera etcétera Simón Bail Maurice Blanchot Foucault y Deleuze los nombres que elige el mismo expósito una lista heterogénea de pensadores de los cuales no podemos decir que forman una tradición sería embarrar todo o sea no son una tradición sin embargo sin embargo podemos afirmar que lo que hacen es explorar cada uno de formas realmente muy distintas aquello que la persona aplasta en la vida ¿podemos pensar otras formas de la vida humana no mediadas por la persona? eso es lo que está tratando de ver expósito y eso es lo que cada uno de estos pensadores de una u otra forma atravesó ¿qué pasa con el cuerpo? ¿qué pasa con el animal? ¿qué pasa con lo viviente que hay en nosotros? lo viviente que nos atraviesa que nos compone que nos rodea ¿de qué manera se expresa? ¿de qué manera se aparece y se muestra a lo impersonal? ¿cómo nos transfigura? ¿cómo podemos estar a la altura de lo impersonal que hay en nosotros? el que abrió este camino es Nietzsche nuevamente feliz cumpleaños indicando que el futuro del hombre está en su cuerpo en sus instintos en su voluntad vital y no en su racionalidad y no en su conciencia les leo lo que dice expósito de Nietzsche dice Nietzsche entrevía algo que recién hoy está a la vista de todos es decir que en el centro de los conflictos presentes y futuros no habría solo una diferente distribución del poder y ni siquiera la elección del mejor régimen o del mejor partido sino más bien y antes aún la definición de lo que es hoy y en qué puede convertirse mañana la vida humana la pregunta es que es eso que despachamos rápidamente como la vida digamos problematizar el concepto de persona implica problematizar el concepto de vida Nietzsche anticipa el cambio de enfoque en el que nos invita a aventurarnos expósito y para eso cambia las valoraciones habituales esa es la famosa transvaloración Nietzscheana cambia la escala de valores habituales humilla a la conciencia humilla ese lugar orgulloso recuerdan lo que leímos de Zaratustra no me escuchan no son los oídos para esta voz están orgullosos de algo de qué están orgullosos de la cultura están orgullosos de su conciencia Nietzsche es el primero que va a humillar la conciencia y lleva el valor de la vida hacia el cuerpo es el cuerpo lo que vale les leo de Zaratustra dices yo y estás orgulloso de esa palabra pero esa cosa más grande aún en la que tú no quieres creer tu cuerpo y su gran razón esa no dice yo pero hace yo dice Nietzsche hace yo y sigo sigue Zaratustra detrás de tus pensamientos y sentimientos hermano mío se encuentra un soberano poderoso un sabio desconocido llámase sí mismo para distinguirlo del yo en tu cuerpo habita es tu cuerpo entonces si es el cuerpo el que hace si es el cuerpo el que piensa si el cuerpo es un sabio desconocido como lo llama Nietzsche la persona como entidad racional que domina y aplasta el cuerpo queda desarticulada y como queda desarticulada sigue diciendo Zaratustra y por eso os enojáis contra la vida y contra la tierra una inconsciente envidia hay en la oblicua mirada de vuestro desprecio ¿dónde está la vitalidad? no en la conciencia en el cuerpo dice Nietzsche sobre esto Freud ahora vamos a ir un poquito a Freud no va a ser muchísimo ¿verdad? entonces ¿cuál es el problema para la conciencia? ¿cuál es el problema para la razón para este yo que quiere ser el dueño respecto a dejar que afloren un poco más esas fuerzas impersonales o corporales? el problema es darse cuenta que el soberano poderoso no es este yo el problema es quedar humillado por eso Nietzsche trabaja muchísimo la cuestión del orgullo quiero leerles una pequeña cita de más allá del bien y el mal para introducir justamente al próximo pensador de esta tradición lo que estamos haciendo ahora es recorrer muy rápidamente esta tradición de lo impersonal antes recorrimos la tradición de lo personal esta es una cita de más allá del bien y el mal que dice lo siguiente un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero de modo que es un falseamiento de los hechos es decir el sujeto yo es la condición del predicado pienso punto seguido Nietzsche dice ello piensa entonces ¿quién viene? Freud que leyó mucho más Nietzsche de lo que dice en general Freud o de lo que cita ¿no? ello piensa Freud es la segunda instancia de deconstrucción del paradigma de la persona desde la primacía de lo inconsciente expósito sobre todo se centra en una obra que no es de las más importantes de Freud quizás pero que es psicopatología de la vida cotidiana ¿no? para mostrar justamente la indistinción creciente entre lo personal y lo impersonal ¿no? en el trabajo de Freud les leo nuevamente el dispositivo de la persona para ver lo que dice expósito de Freud dice lo siguiente los episodios contados con tanta abundancia de detalles en el texto de Freud no son actos realizados o fallidos de un sujeto personal sino anónimos fragmentos de vida que siempre se encuentran más acá o más allá de la persona no es un acto fallido de la persona porque el acto el que está cometiendo eso no es la persona de hecho se hace justamente más allá de la voluntad de la persona por lo tanto no es un acto hay un falseamiento como diría Nietzsche de los hechos al decir es un acto fallido está bien pero la pregunta es quién actúa ahí Freud obviamente que se lo preguntó muy bien y lo desarrolló pero ahí me resulta muy interesante que expósito tome justamente esta obra psicopatología de la vida cotidiana y no otros textos de Freud porque deja en claro que lo impersonal no es lo que aparece excepcionalmente como una enfermedad grave como una excepción como algo sino que es lo que aparece todo el tiempo ¿no? psicopatología de la vida cotidiana es la obra en la que Freud trabaja sobre estos actos fallidos los olvidos los chistes los lapsus etcétera es decir lo que todo el tiempo a pesar de todas nuestras resistencias aflora y no deja de aflorar lo que cotidianamente irrumpe en nosotros leo nuevamente expósito la vida cotidiana es la no persona presente y operativa en la persona el flujo impersonal que altera su perfil y arranca su máscara no destituyéndola del todo no es que nos no es que quedamos sin máscara de lo que nosotros no es que quedamos sin yo por supuesto dice sino apoderándose de sus propias fuerzas y dirigiéndoles contra ella ¿no? nos hace decir lo que no queríamos decir etcétera bien pero dice expósito dijimos Nietzsche dijimos Freud es la filósofa francesa Simone Weil quien mejor entiende el fenómeno de la persona y su relación con el derecho que es la misma operación que hace él de hecho él le debe todo esto a Simone Weil digámoslo así Weil es Simone Weil es la primera que traza una historia de la persona desde el imperio romano hasta la Europa del siglo XX en la que intenta abordar justamente las continuidades de una mirada casi genealógica y por eso yo elegí la frase para el flyer que ustedes habrán visto de Simone Weil y no de Expósito la frase que es esta lo sagrado muy lejos de ser la persona es lo que en un ser humano resulta impersonal dio vuelta la declaración de los derechos del hombre lo sagrado de la persona acá dice lo sagrado lejos de ser la persona es lo que en un ser humano es lo impersonal entonces ella va a profundizar sobre esta relación entre el cuerpo y la persona hay un intento que es el mismo intento de Expósito por pensar en una justicia del cuerpo y no en una justicia de la persona y eso es lo que le interesa a Expósito pensar una justicia pensar un derecho para lo impersonal una justicia les leo de todos los cuerpos no solamente de las personas de todos los cuerpos y de cada cuerpo tomado en su singularidad y sigue solo si los derechos cuán pomposa e inútilmente son llamados humanos adhirieran a los cuerpos extrayendo de ellos sus propias normas ya no de tipo trascendental impartida desde arriba sino inmanentes al movimiento infinitamente múltiple de la vida solo en ese caso hablarían con la voz intransigente de la justicia quiere decir solamente si el derecho pudiera emanar de los cuerpos y no esta idea trascendente que lo que hace es gobernar los cuerpos el concepto de persona es trascendente a los cuerpos es algo que se le agrega a los cuerpos para que podamos decir que los protegemos pero no se le pregunta nada al cuerpo o no se le pregunta hasta que no hay una persona un dispositivo que gobierne ese cuerpo otra cita de mi amiga Simone Bile en este sentido ya voy terminando de a poco dice así cada uno Simone Bile cada uno es lo que ha penetrado en la esfera de lo impersonal ha encontrado una responsabilidad hacia todos los seres humanos la de proteger en ellos no la persona sino todo lo que la persona encierra en cuanto a frágiles posibilidades de pasaje hacia lo impersonal no proteger las personas las personas si no vuelvo a leer porque es y para quien le guste Deleuze del cual vamos a hablar un poquito es muy deleuzeano muy cercano todo proteger todo lo que la persona encierre en cuanto a frágiles posibilidades de pasaje hacia lo impersonal qué tipo de justicia sería esa una muy diferente a la que tenemos ahora muy rara la de todos los cuerpos ¿no? ahora ¿por qué el título del libro de expósito es tercera persona? no los quiero aburrir mucho con cuestiones de lingüística pero tercera persona tiene que ver con la cuestión de la enunciación y si bien no está explícitamente en los otros pensadores sí está vieron que Nietzsche decía en Zaratustra ¿no? a través de Zaratustra dices yo y estás orgulloso ¿no? y esa es la conciencia bueno lo que lo que dice expósito y eso lo toma de Benveniste uno de los lingüistas más importantes de nuestro siglo es que tanto el yo como el tú tanto la primera como la segunda persona están en el lugar justamente denunciación personal que impide que aflore algo de lo impersonal y el expósito se está preguntando ¿cómo podemos hacer para que hable lo impersonal? pregunta que también se hace Freud todo el tiempo ¿no? ¿cómo hacer? a ver las famosas interpretaciones ¿no? son un modo de tratar de hacer hablar o permitirle hablar aunque sea veladamente aunque sea en el modo del disfraz algo del orden de lo pulsional que no puede hablar ¿no? a través del yo directamente que habla a través de mediaciones disfrazadamente veladamente incompletamente que tiene que inventar un lenguaje nuevo entonces una sola cosa quiero leerles de Benveniste Benveniste explica en este estos problemas de lingüística general muy bien como la tercera persona es el lugar donde puede aflorar algo de lo impersonal ¿por qué? porque el yo le habla a un tú que es un espejo es una persona que le habla a otra persona ¿y de quién? ¿y de quién hablan? de él del otro el que no está presente es decir hablan del niño dos hombres hablan de la mujer evidente ¿no? hablan del cuerpo y la tercera persona como tal nunca puede estar presente si la tercera persona está presente se hace presente en el modo de la primera persona y la primera y la segunda el yo y el tú son intercambiables en ese diálogo la tercera persona es siempre la que está por fuera les leo esto dice una característica de las personas yo y tú estoy leyendo Benveniste es su unicidad específica el yo que enuncia el tú a quien yo se dirige son cada vez únicos pero él puede ser una infinidad de sujetos o ninguno y entonces desde el punto de vista puro de la enunciación entonces es el lugar por donde puede aparecer algo del orden de otro tipo de enunciación que no sea una enunciación personal él nunca es personal bien últimos dos invitados de la noche en relación a estos pensadores de lo impersonal en la filosofía del siglo XX ¿no? hay algo que hay toda una lista que hace expósito es muy larga y ustedes pueden después leerla si les interesa dice lo siguiente ¿no? respecto a la importancia de este concepto de lo impersonal o del ámbito de lo impersonal trabajado desde distintos conceptos en realidad en una gran cantidad de pensadores dice expósito me refiero a aquella línea que desde Bergson hasta Deleuze pasando por Merleau-Ponty Simondon Canguilhem y el propio Foucault pensó la experiencia humana no desde el prisma trascendente de la conciencia individual sino desde la indivisible densidad de la vida y una enorme cantidad de gente que desde Nietzsche en adelante y sobre todo acá nombró la tradición francesa que desde Nietzsche en adelante lo que hacen es tratar de pensar y crear y conceptualizar no desde la perspectiva del yo desde la perspectiva de la conciencia sino desde lo y vuelvo a citar indivisible densidad de la vida ese es el desafío que Nietzsche dejó planteado cómo podemos pensar a la altura de la vida es muy fácil pensar sin tener en cuenta la vida digamos ¿no? entonces para todos el sujeto para todos estos pensadores el sujeto o la persona es un resultado no es un dato primero hay un proceso previo de individuación o de subjetivación a la base es decir no nacemos personas solamente nos convertimos en unas y atravesamos exitosamente el dispositivo la mitad de la filosofía de Foucault es esto es mostrar cómo la escuela el hospital la psiquiatría ¿no? son dispositivos de normalización para volvernos personas aptas de reclamar legítimamente esas credenciales entonces todos muestran de un modo u otro cómo este llegar a ser sujeto de derecho es un proceso y está lleno y está lleno de instituciones y dispositivos para ayudarnos en este proceso la pregunta desde el punto de vista de este lado de Espósito de esta tradición es cómo huir un poco de eso cómo abrir otros caminos hagamos entonces con Espósito algunas preguntas qué es aquello que somos más allá o antes de nuestra persona y de lo que nunca podemos apropiarnos qué otra cosa nos atraviesa y nos atormenta hasta el punto de convertirse en su contrario sino la vida misma qué es lo que queda silenciado disciplinado aplastado dominado negado cuando nos enorgullecemos de ser personas y entonces vamos a traerlo a Foucault dos cositas de Foucault muy cortas en las palabras y las cosas dice Foucault cómo puede ser el hombre esta vida cuya red cuyas pulsaciones cuya fuerza enterrada desbordan infinitamente la experiencia que de ellas le es dada de inmediato insisto pulsaciones fuerza enterrada o sea cómo cómo puede haber no una un conformarse con ciertas categorías ahí Foucault en las palabras y las cosas lo que lo que ataca no es la categoría de personas sino la categoría de hombre la categoría cierta categoría de humanidad que se pueden encontrar obviamente relaciones porque para él es un invento moderno el hombre en esa obra y por eso dijimos que Foucault fue el primer pensador en desarrollar este enfoque biopolítico que está presente en Expósito como lo que somos excede lo personal y este es el enfoque biopolítico digamos pensándolo en algún punto desde la causa los poderes empiezan a experimentar formas para tomar control sobre lo que no es personal justamente porque no somos simplemente personas lo que Foucault empieza a pensar es que el poder se va a poner a la altura misma de la vida eso donde está muy bien planteado en los libros que él escribió en los cursos donde está quizás aún más desarrollado es en Historia de la Sexualidad en el primer tomo de Historia de la Sexualidad La Voluntad de Saber donde él dice lo siguiente dice el poder ya no tiene que vérselas solo con sujetos de derecho sobre los cuales el último poder es la muerte es decir ¿qué hacía el rey con los sujetos de derecho? si vos violás el derecho te mato ese es el poder del rey ese es el poder de la ley por eso Foucault habla de ese poder como el poder represivo negativo como poder soberano es el poder de hacer morir en cambio dice ahora tiene que haberse las con seres vivos y el dominio que puede ejercer sobre ellos deberá colocarse en el nivel de la vida misma por eso buena parte de la obra de Foucault va a ser va a tratar de pensar y de mostrar cómo el poder no es simplemente el derecho que no puede meterse con la vida sino cómo el poder va a tratar de llegar al nivel mismo de la vida y para eso ¿qué va a utilizar? bueno la medicina por ejemplo por eso Foucault se mete tanto con la psiquiatría de hecho en este tomo con el psicoanálisis bueno pero dejemos eso vamos al último de los pensadores de lo impersonal de los que voy a hablar muy brevemente que es Gilles Deleuze otro de los de la tradición francesa para expósito quizás el más importante para pensar esto fíjense lo dice bastante claro dice si la filosofía contemporánea se expuso alguna vez al poder de lo impersonal este encuentro se produjo por cierto en la obra de Gilles Deleuze más a fondo en todo caso después de Nietzsche pero contemporáneo pensó y atravesó el problema de lo impersonal vamos a tomar solamente un pequeño aspecto de la obra de Deleuze obviamente para simplemente para ejemplificar en qué sentido él dice esto que es el de el devenir animal quizás lo hayan escuchado alguna vez el concepto de devenir animal que aparece sobre todo en la obra que él escribe junto con Guattari que se llama Mil Mesetas el concepto de devenir animal a Expósito obviamente también es uno de los que más le interesa y él dice lo siguiente Expósito sobre este concepto de Deleuze y Guattari dice dentro de una tradición teológica filosófica política que siempre definió al hombre mediante el contraste con el animal con una parte de sí o con una zona de humanidad preventivamente bestializada la reivindicación de la animalidad como nuestra más íntima naturaleza rompe con el interdicto fundamental que desde siempre nos gobierna la prohibición que nos gobierna es la de reconocer nuestra ¿no? nuestra naturaleza animal si quieren decirlo así y más que reconocer habitar ¿no? animarnos a habitar nuestra animalidad y eso es justamente el devenir animal de lesiano es abandonar la posición de personas en la propuesta y transitar un camino minoritario es el concepto que utilizan Deleuze y Guattari ¿no? todos los devenires son devenires minoritarios por eso a ver dijimos que podemos poner el ejemplo de lo que nombramos del derecho romano el pater el pater ¿no? es el que tiene la única potestad plena de ser persona y como tal gobierna posee a la mujer el esclavo los hijos los animales etcétera etcétera bueno ese es el lugar mayoritario no porque sean mayores en cantidad sino porque es el lugar a partir del cual se define y se ordena todo el resto ¿verdad? sigue siendo en buena parte así hombre adulto blanco europeo etcétera etcétera bueno ese lugar mayoritario es el que es plenamente persona en general ¿sí? bueno ¿qué es lo que dice Deleuze sobre ese lugar? hay que huir de ahí es exactamente lo contrario a lo que en general se intenta hacer todos todos se suele ¿no? decir bueno todos tocan a la puerta diciendo ¿no? mujeres niños esclavos etcétera etcétera negros queremos nosotros también ser personas queremos llegar a ese lugar mayoritario digamos bueno una idea evolucionista como la hegeliana si me permite la simplificación es eso ¿no? es mostrar como todos estaríamos en diferentes momentos que ¿no? aún no llegamos a ese momento mayoritario pero ya vamos a llegar es como la idea de país subdesarrollado estamos todos en vías de desarrollo bueno lo que dice Deleuze leyendo sobre todo a Primo Levi ¿no? a que leía de principio si esto es un hombre dice si esto es un hombre da vergüenza ¿no? si la posición ¿no? de gobierno y dominación de todo lo viviente y geniciación de todo lo viviente ¿no? de potestad de hacerlo es esa hay que huir de eso y los devenires que propone junto con Guattari el devenir mujer el devenir niño el devenir animal el devenir imperceptible son propuestas de huida de la posición dominante a la que nos quieren invitar a participar me extendí un poco les voy a leer mil mesetas específicamente sobre el devenir animal está cerrado acá bien pero quería que se entendiera un poco qué es esto del devenir en tanto siempre es minoritario por eso cuando Simone Weil decía que hay que proteger las frágiles posibilidades que tienen las personas de huir de ahí yo les decía que podía relacionarse con esta propuesta de lesiana son muy frágiles estas posibilidades porque se nos invita a lo contrario entonces dicen de les y Guattari en mil mesetas ¿por qué hay tantos devenires del hombre pero no hay un devenir hombre? en primer lugar porque el hombre es mayoritario por excelencia mientras que los devenires son minoritarios todo devenir es un devenir minoritario esto es lo que les intenté explicar un poco rápidamente y luego sobre el devenir animal específicamente dice nosotros no devenimos animal sin una fascinación por la manada por la multiplicidad fascinación de la fuera o bien la multiplicidad que nos fascina ya está en relación con una multiplicidad que nos habita por dentro el devenir siempre es un devenir múltiple porque si la persona se caracteriza por ser individual los devenires son siempre múltiples son siempre devenir multiplicidad por eso no se deviene un animal un perrito sino que se deviene manada de lobos y lo que se preguntan ahí de les y Guattari ¿pero eso es porque nos fascina el afuera o porque esa multiplicidad ya no se estaba habitando que es por supuesto su hipótesis entonces el devenir animal no hay que ir a hacerlo ¿no? a Alaska como en la película de ¿no? ¿cómo era? en To The Wild gracias ¿no? sino que no la puede o sea puede ayudar no digo que no ¿no? pero digamos hay una multiplicidad que nos habita bien es la vida misma la que nos habita por dentro esa vida es múltiple y es previa a la constitución de un yo pienso de un sujeto de enunciación en primera persona insistimos la persona es un dispositivo que tapa lo que esa vida al principio podía experimentar realizar expresar enunciar etcétera entonces ¿cuál es la propuesta de Espósito? bueno él dice hay que ir o sea no es que nos haga una solución dice toda esta tradición de filósofos que pensaron en el impersonal bueno la línea biopolítica de Foucault genial la línea de la filosofía vitalista de Deleuze genial todo eso nos tiene que llevar a lo que él llama una biopolítica afirmativa ¿qué quiere decir? que se pueda afirmar la vida y que no se transforme rápidamente en la tanatopolítica que es el miedo que él tiene ¿no? desde esta doble perspectiva del poder de la vida hay que pensar su relación con el derecho dice él y con la técnica con la técnica en el sentido de lo que es se nos viene en el futuro ¿no? la relación entre vida y técnica pero siempre dice él por fuera del dispositivo de la persona una última cita de Espósito ¿cómo hacer de lo impersonal no sólo un poder deconstructivo del antiguo y nuevo dispositivo de la persona sino la forma o mejor el contenido de una práctica que modifique la existencia? repito ¿cómo hacer de lo impersonal no sólo un poder deconstructivo del antiguo y nuevo dispositivo de la persona? o sea no solamente la deconstrucción que hicimos antes ¿no? el análisis y el desarmar el concepto de persona sino el contenido de una práctica que modifique la existencia no dice simplemente vamos a pensar cosas nuevas dice tenemos que vivir de otra manera que es un que es un buen modo de leer un libro de filosofía de lo cual hablamos al principio si no hay una propuesta de nuevo modo de existencia y quizás ese libro no sé si sirva demasiado ¿no? hay prácticas de existencia que se proponen aunque sea como proyecto de realizarlas ¿no? no como manual de autoayuda ¿no? escribe tus pensamientos felices hoy no es eso un libro de filosofía pero si hay una propuesta de nuevas formas de vida y una apertura hacia esas nuevas formas de vida voy a cerrar con dos frases una de Expósito un repaso de lo que vimos y una de Nietzsche y charlamos Expósito dice así no es admisible que el derecho el antiguo ius personarum imponga desde afuera y desde arriba sus propias leyes a una vida separada de sí misma esa es la insistencia que tiene no puede venir la ley trascendente desde afuera desde arriba desde lo que los órdenes de la propiedad necesitan a imponer el derecho a la vida dice es la vida en su composición al mismo tiempo corpórea inmaterial la que debe hacer de sus propias normas la referencia constante de un derecho cada vez más ajustado a las necesidades de todos y cada uno en tanto singularidad y multiplicidad en tanto diversidad de vidas ¿no? bien repasemos entonces los ejes de los que hablamos empezamos con la tanatopolítica o la medicina nazi ¿no? y ahí el problema justamente era pensar cómo la el 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 enfoque biológico podía llevar a una un asesinato en masa como como el que sucedió en el holocausto y cómo la despersonificación parecería hacer el reverso del dispositivo de la persona que después las declaraciones la declaración humana la declaración de los derechos humanos intentó revertir y garantizar primer problema digamos primer pregunta problema siempre disculpen la 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 demora pero no es algo que tenga escrito y quiero detener un poco esto siempre que tenemos un enfoque biológico corremos el peligro de terminar realizando en algún momento una 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 aplicación tanatopolítica ¿se entiende? siempre que nos movemos en el ámbito de la biología corremos el riesgo de decir bueno entonces esto es amenazante para la vida y saquémonoslo de encima digo es uno de los problemas del enfoque biológico y biopolítico y Expósito lo sabe Expósito está haciendo algo que es muy peligroso muy peligroso que decir ah los derechos humanos no es algo que no y todos sabemos que para muchas luchas los derechos humanos es casi una de las únicas herramientas que tenemos entonces está haciendo algo que es bastante arriesgado en ese sentido entonces segunda cuestión derechos humanos y triunfo de la persona ¿cuál es el problema ahí? ¿puede este dispositivo de la persona proteger las diversas formas de vida las expresiones y las enunciaciones corporales animales no mayoritarias o no? cuarto perdón tercero es que el concepto de persona como pusimos muestra su lado oscuro ¿cuál es el problema ahí? pensar este doble juego del dispositivo de la persona cada vez que el dispositivo de la persona triunfa y muchas veces nosotros hacemos lo posible ¿para qué triunfa? es decir para incluir en el derecho como personas a quienes antes no estaban incluidos se opera una exclusión una dominación y un silenciamiento y según expositó es la forma misma del derecho la que hace que no puede hacer de otra manera cuarto eje filosofía de lo impersonal y acá el desafío en todo caso es cómo hacer para no solamente permitirle una voz a lo impersonal sino permitir las prácticas permitir las formas de vida que poniendo en riesgo la primacía de la persona porque acá la cuestión es quién domina si domina la figura de lo personal o domina lo animal lo corporal lo inconsciente lo pulsional como quieran llamarlo y los enormes problemas que eso puede traer bien voy a cerrar con una frase de Zaratustra muy cortita y voy a ir a pedirle su dinero la frase es esta dice hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría tu sí mismo el sí mismo es el cuerpo ¿verdad? se ríe de tu yo y de sus orgullosos saltos ¿qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? se dice un rodeo hacia mi meta yo soy las andaderas del yo y el apuntador de sus conceptos dice el cuerpo yo soy el apuntador de los conceptos del yo el sí mismo dice al yo siente dolor aquí y el yo sufre y reflexiona sobre cómo dejar de sufrir y justo para ello tiene que pensar el sí mismo dice al yo siente placer aquí y el yo se alegra y reflexiona sobre cómo seguir gozando a menudo y para eso tiene que pensar a los despreciadores del cuerpo quiero decirles una palabra su despreciar constituye su apreciar los despreciadores del cuerpo digamos en tanto posición del yo en tanto posición de la conciencia en tanto silenciadores del cuerpo muestra muy bien en términos de Sartustra que su cuerpo está enfermo muestra muy bien que hay un cuerpo débil y lo que digamos lo que está diciendo Sartustra es donde hay una conciencia muy fuerte en términos nuestros donde hay una figura un dispositivo de la persona que triunfó hay un cuerpo muy débil hay un cuerpo muy debilitado hay una multiplicidad de devenires que no pudieron realizarse y que no se van a realizar bien voy a por ustedes gracias aplausos gracias